Hay una jovencita Que es atracción popular En La Habana Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye nada que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Pero bueno la rumba te llama Pa' que baile el cañonazo Nene Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay cuando toca la sonora Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay biribirio, biribirio, biribirio Biribirio, mamá La rumba del cañonazos Te llama Cañonazos Sonaron los cañonazos Iñe, 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 rumbero La rumba del cañonazo Se acaba Cañonazos Sonaron los cañonazos 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 La rumba te llama Pa' que baile el cañonazo En La Habana Cañonazos Sonaron los cañonazos Más por y baile, más por y baile A los cuero La rumba del cañonazo Bonita Cañonazos Cañonazos Pero mira mamacita de mi vida La rumba te llama Pa' que aprieta el cañonazo En La Habana Cañonazos Sonaron los cañonazos Ay soneritos 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 De ahora La rumba del cañonazo Sabrosa Cañonazos No, 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 no Cañonazos Ay cuando toca la sonora La rumba del cañonazo Bonita